Hola Hola Se me fue tu amor Tras una ilusión Que ya estaba escrita Y yo sigo aquí Tan solo y sin fe Sombra de una herida ¿Cómo puedo hacer Para olvidar Que fuiste tan mía Que abrace tu alma Querendo alcanzar Tu cielo ese día Parte de mi ser Se me fue con vos Con tu despedida Te pido perdón Si no pude ser Lo que vos querías Este corazón Que muere por vos No entendió tu prisa De volar tan lejos Buscando otro amor Ay paloma mía Siempre estaré aquí Añorando ser Lo que vos querías Detener el tiempo Y volver atrás Hasta aquellos días Cuando tu ilusión Era solo yo Cuando tú lo atirme Embriago de amor Cuando en ese cielo De magia y pasión Éramos los dos El espejo aquel No refleja más Tu risa Y la mía Ese que nos vio Temblando de amor Cuando me querías No volvió No volvió el sol Cuando tu latirme Embriago de amor Cuando en ese cielo De magia y pasión Éramos los dos Cuando en ese cielo De magia y pasión Eras un De amor Así pasaba el ¡Gracias!